Estamos aquí en General Ramírez a punto de inaugurar la cancha Fútbol 5 y la verdad que es un gusto enorme tener a los búhos en esta gran inauguración. Estamos con Agustín que llega para esta gran inauguración. ¿Cómo estamos Agustín? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Preparado para este gran desafío? Muy preparado, sí. Bueno, ¿qué le generó cuando le dijeron que van a inaugurar una cancha en General Ramírez en este hermoso día? ¿Alegría? Sí, alegría. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el equipo para este desafío? ¿Cómo está el equipo? Está... ¿Está preparado? Sí. ¿Está preparado? ¿De qué te gusta jugar, Agustín? De 10 o de 11. De 10 o de 11. Similar a tu papá. Seguramente él te da consejos, te aconseja. ¿Qué te dice? Que hagas las cosas bien, que preste atención. Te emociona hoy, hoy estás acompañándote. ¿Hoy va a ser arquero José Luis? Sí, sí, hoy me toca ser arquero. Buenas noches. Muy bien, buenas noches José Luis. Y bueno, ¿qué le genera un desafío? Hoy está inaugurando la cancha aquí en General Ramírez. Y genera muchas cosas, principalmente la importancia a lo que es una cancha de fútbol 5, principalmente para lo que es la institución y para los chicos que recién empiezan a querer empezar a jugar al fútbol de tan pequeño. Creo que estas canchas le vienen bárbaras. La inclusión, me parece que es una palabra para destacar. Y los búhos son referentes en la zona, en la región. Es un modelo y ejemplo a seguir de superación, más que nada, para los jóvenes, para los que están con ganas de seguir adelante. Sí, la verdad. Creo que lo principal es la inclusión de lo que son principalmente, tanto en este caso los búhos, como cualquier otro de los chicos. Yo creo que la inclusión a lo que es el deporte y principalmente el fútbol, creo que es muy valorable y muy bueno como para ellos, principalmente en su vida personal. ¿Qué fue lo primero que te generó en lo personal cuando decidiste aceptar este desafío de incorporarte al staff? Uno jugar al fútbol y tener la posibilidad de que le abran las puertas, principalmente a mi hijo Agustín, a que se integre a este plantel, a que forme parte de ello y pueda disfrutar de lo que yo disfruté jugando al fútbol. Entonces, creo que es algo muy, muy bueno y muy emocionante, muy emotivo, principalmente por lo que es el grupo. Realmente es un grupo bárbaro, los chicos cómo se acompañan, cómo se ayudan y bueno, principalmente la mano del técnico Marcelo González, que está permanentemente laburando para el beneficio de ellos. Exactamente. ¿Recorrida por la zona, por la región, partidos han tenido organizados este año? Sí, se han tenido varios partidos, así que hoy nos toca a General Ramírez y poder demostrar, hacerle ver a la gente cómo es el fútbol para Ciego, más allá de que muchos no lo creen y no pueden imaginarse cómo es. Así que creo que es muy bueno para la enseñanza, principalmente cada una de nuestras personas y los chicos que, como te vuelvo a repetir, están reiniciando en el fútbol. Exactamente. Y hoy van a hacer la exhibición ellos y también vas a ver exhibición de gente que se va a poner en sus zapatos, los zapatos de ellos. Y me imagino las sensaciones. Sí, son muchas las sensaciones. Me tocó jugar en contra de ellos, de poder jugar al fútbol y la verdad cuesta mucho. Pero bueno, yo creo que es una muy buena enseñanza para lo que es cada uno como persona. ¿Se ha armado el equipo para hoy? Sí, sí, ahora tenemos que esperar lo que diga el técnico. Bueno, ¿van a jugar juntos en contra? No sabemos. No saben, Agustín, todavía. ¿Qué te gustaría? ¿Jugar juntos en contra? ¿Hacerle un gol a tu papá? Sí, hacerlo un gol. ¿Sí? ¿En serio? ¿Te gustaría hacerle alguno? ¿Ya les has hecho alguna oportunidad? En entrenamiento sí. En entrenamiento sí, en partido no. ¿Sos zurdo o derecho? Zurdo. ¿Zurdo? Sí. ¿Son más lírico, más rústico para jugar al fútbol? ¿Sos vas a ir fuerte a la pelota o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y hoy a dónde? ¿Fuerte? Vamos a suponer que está tu papá en el arco. ¿Él le pateás fuerte? Voy a patear fuerte, voy a ver dónde. Muy bien. ¿Cómo se entiende? A ver, el equipo, cómo está conformado. ¿Tus amigos? ¿Los chicos quiénes son? ¿Quiénes vinieron? Vinieron Bruno Rodríguez, Evaristo. Bien. No me acuerdo el apellido, por eso no te digo el apellido. Damián Reca. Juan Ignacio Barbero. Muy bien. Y se entiende, ¿no? Contale a la gente que te está mirando. Chito Bustem. Chito Bustem. No nos olvidemos de Chito. ¿Se hablan en la cancha? ¿Cómo es la dinámica del partido? Cuando no tenemos la pelota, tenemos que ir diciendo al voy. Voy. Para no chocarnos entre nosotros. Exactamente. ¿La pelota tiene un cencerro? Sí. Un cascabel. Un cascabel, exactamente. Sí. Para que ustedes la puedan escuchar. Total silencio. Eso vamos a pedirle a la gente hoy. Sí. Para que ustedes la puedan escuchar. Bueno, Agustín, Loco, José Luis, agradecidos enormemente que hayan venido hasta General Ramírez para inaugurar esta cancha y que, bueno, el ejemplo más grande lo vamos a tener hoy en ese césped. Exactamente. Espero que sea muy lindo y muy agradecido a ustedes y esperemos que las cosas sean muy lindas para todo el espectáculo. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias a ustedes.